La apodaban licenciado, dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba, donde quiera con su gente Cursó todas las fronteras, para el lado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago Hizo historia en California Porque Pedro si era bravo Titano Ya mataron a tu jefe Pulichi Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaloense Con los minas te paseaba por Sonora Muy amigo de los Montes y los Martínez De Chufrías y del Güero compañeros Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del Titano y de su gente Con la muerte de Avilés se ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que han reinado Titano Ya mataron a Pedro Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaloense Marco Te veo Tep listo Cuando te gustó Yo no soy Te veo Gracias por ver el video.